A ver, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez se han preguntado por qué no reciclo? Probablemente sí se lo han preguntado, pero las respuestas que han pasado por sus cabezas puede ser, no, pues es que es muy difícil, o para qué, si al final van a revolver toda la basura, o sí quisiera, pero no entiendo cómo, o ya no me importa, el mundo se va a acabar, adiós. Bueno, esas son como las respuestas fatalistas. Pero las positivas pueden ir como desde sí me interesa, pero no sé cómo hacerlo, o sí lo he intentado, pero no sé si lo hago bien, o honestamente me abrumo muchísimo. Y hay otras respuestas que dicen sí, sí lo he hecho, me ha costado trabajo, pero ha estado padre. La verdad es que a mí este tema me ha interesado desde hace muchísimos años, y lo traigo hoy a colación porque les voy a platicar de un proyecto que hicieron unas chicas relacionado con el reciclaje, y también les voy a contar un poquito de mi historia en este tema, cómo llegué ahí, cómo me perdí, y cómo quiero volver a regresar. Cuando yo era adolescente, justamente tenía una materia de ecología, y en aquel entonces me parecía muy raro y un poco aburrido, hasta que la maestra dijo que las personas que lográramos llenar un librito de reciclaje que ella nos dio, íbamos a exentar la materia. Y pues en mis tiempos eso de exentar no era algo común. Entonces ella nos dio un libro y nos dijo, Tienen que llenar estos ecopuntos. ¿Cómo conseguías estos ecopuntos? Tenías que conseguir mucha basura, plástico, cartón, papel, y llevarlo a los centros de reciclaje. Algo que tampoco era nada común en esos tiempos. Pues bien, una amiga y yo dijimos, ¡Hay que hacerlo! ¡Vamos a exentar! Y nos volvimos como las recolectoras de toda la escuela, porque íbamos de salón en salón, separando la basura, nos clavamos muchísimo con los tíos, con la familia. Y en ese entonces sí aprendí cómo se separaba la basura y sí era una labor pesada. Pesada en el sentido de que tienes que estar como muy dedicada y muy consciente, pero me encantaba. Al final, nosotras fuimos las únicas ñoñas que llenamos todo el librito y esa es una gran noticia. La mala noticia es que la maestra no nos exentó, nos dio a Tole con el dedo. Ella no tenía el poder para exentarnos. O sea, yo creo que ella pensó que nadie lo iba a hacer. Y fue como, ¡Ay, nadie lo va a hacer! Pero tómanla, que lo hicimos. No nos exenta, solo nos dio puntos. Pero bueno, esa es la historia de cómo empezó mi camino con el reciclaje. Pero, ¿qué pasó después? Lo que pasó después es que la vida siguió. Me entré en una prepa de puras mujeres que fue horrible. Me deprimí. Bueno, esa es otra historia. Pero, pues yo no iba a pensar en el reciclaje si estaba un poco en el hoyo. Básicamente, ¿no? Eso es lo que pasó. Luego pasaron muchos años. Y algo que es muy curioso, y sí les voy a contar esto rapidísimo, es que esta maestra de ecología nos dijo, el plástico es malísimo y el plástico principalmente que viene en papas fritas, en chocolates, un plástico que es como con aluminio. Entonces, nos dejó un experimento en donde tenías que meter en una botella de plástico con agua el empaque de tu chocolate favorito. Yo metí uno como gringo, no me acuerdo cuál era, pero era un empaque naranja con papel metalizado por dentro. Pues les juro que esto nunca se desintegró por más de 14 años. Yo tenía ese experimento, desafortunadamente se perdió, lo tiraron en una mudanza sin consultarme, pero bueno, 14 años y ese empaque nunca, nunca se desintegró. Lo cual habla mucho sobre el medio ambiente y lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto se los cuento porque antes de que llegara la pandemia, yo estaba en otro trip, en otro viaje, estaba muy clavada en la meditación, en el reciclaje un poco, en ser de las personas que carga su termo, todavía lo hago a todos lados, porque ya no quiero usar desechables, que carga sus cubiertos, que carga sus platos, y todo iba muy bien hasta que llegó la pandemia. Y entonces todo fue desechable, tira, horrible. O sea, para alguien que estaba intentando retomar el camino del reciclaje, que de repente llegara la pandemia y todo fuera, está sucio, está infectado, tíralo, no sé qué, la, la, la. Fue así como... Era una cosa fea. Pero algo positivo durante la pandemia es que muchos estuvimos buscando contenido en internet. Y fue así como llegué a la cuenta de Ecolana en Instagram. Es una cuenta bastante curiosa, decorada como con muñequitos y uniceles, y no sé, está bastante linda. Me llamó mucho la atención la forma en la que invitaban a la gente a que reciclara. Entonces, tuve una plática con estas chicas y les dije, oigan, ¿cómo le hago para volver a retomar el camino del reciclaje? Porque sé que llega a ser demandante, pero también ustedes lo están haciendo más fácil. Y ellas me dijeron, ven, aquí está la luz. Pasa por aquí. Bienvenida a una secta de reciclaje. No, no, no. Cuidado con la secta. No, no, no. Estaría padre que hubiera una secta de reciclaje, pero... Pero bueno, lo que pasa es que conocí a estas chicas de Ecolana. Yo las conocí en Instagram, vi sus fotos, me gustaron. Pero en realidad ellas tienen una página que se llama ecolana.com.mx. Y lo que hace esta página es que es un buscador en México, a nivel nacional, sobre dónde puedes encontrar centros de reciclaje según los diferentes tipos de residuos que tengas. Yo no sé si ustedes sepan, pero algo básico que tienen que hacer en el mundo del reciclaje es separar la basura de la comida con el resto. Si no haces nada de reciclaje, nada más haz eso. Porque sí, de verdad, haces un huevo estrellado, revuelto, lo tiras a la orgánica y a los dos días ya hay gusanos. Es impresionante. Entonces, con que separen eso está bien. Bueno, por resulta que me acerco con estas chicas que son Alejandra Valdés, Mariana Soto y Lisette Cordero. En realidad están especializadas en esto. Son ambientalistas y se han dedicado ya por bastantes años a tratar de darle difusión al tema. En este caso, no solo para los usuarios como tú y como yo, sino que también asesoran empresas para que sean más amigables con el ambiente. Lo más grato de todo esto es que ellas dijeron, vamos a sacar una aplicación móvil porque yo les decía, a ver, yo sé más o menos cómo se para. Pero en mis tiempos cuando se paraba era cartón de pizza, cartón de cajas, cartón de no sé qué, botella pet, botella morada, botella no sé qué. Es horrible el que haya tantos productos que luego incluso no tienes manera de reciclarlos o que no sabes cómo reciclarlos. Entonces, ahí yo entiendo un poco la frustración de las personas. Y les dije, oigan, ¿cómo retomo el camino? Me dijeron, vamos a lanzar una aplicación móvil. Y pues la lanzaron. Hace un mes para Android, apenas en julio salió para iOS. Y la idea de esta aplicación es que funciona un poco como Foursquare. No sé si se acuerdan de Foursquare o eran muy jóvenes cuando salió Foursquare. Probablemente eran muy jóvenes. Bueno, Foursquare era una aplicación que hacías check-in en cualquier lugar en el que estabas, reseñabas y te daban insignias o premios. En este caso, la aplicación de Colana lo que hace es que te da premios y vas avanzando por niveles según tu viaje de reciclaje. Y te va enseñando o intenta enseñarte paso a paso cómo puedes ir reciclando sin que te hagas bolas. Esto desde la aplicación móvil, también entrando a la página donde hay un blog que te van explicando también más sobre cómo tratar los residuos. Por ejemplo, en vez de decirle el basurero a la persona que recoge la basura en tu casa, es el recolector y ellas platican un poco también sobre cómo los pepenadores, en México tenemos pepenadores, que son las personas que se encargan de limpiar o clasificar los residuos que ya están a punto de irse a rellenos sanitarios, que realmente hacen una gran labor e incluso ellas trabajaron con estas personas para explicarles cómo podían aprovechar mejor el reciclaje. Estas personas viven de eso y venden justamente los residuos. Entonces, este tema, obviamente, yo lo digo desde un lado principiante. Yo no soy experta en el reciclaje. Más bien lo que les quiero compartir a ustedes es cómo esta aplicación puede funcionar a las personas a las que están interesadas en emprender este camino, al igual que yo, o sienten curiosidad. Un dato alarmante es que en México llegan a generarse más de 53 millones de toneladas de residuos y no más del 10% se recicla. De verdad es algo súper, súper grave. Entonces, es momento de actuar. Aunque sea empezando por una aplicación móvil, todo está bien. Les recuerdo, la aplicación móvil se llama Ecolana, está disponible para Android y iOS. Les dejo la liga aquí abajo. También, si les interesa escuchar más del tema, en mi podcast Aura al Futuro, que está disponible en todas las plataformas, habrá una entrevista con una de las fundadoras sobre este tema y más sobre su perspectiva, cómo surgió, qué se puede hacer, etc. para aquellos que también dicen, no, 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 hay que reciclar. Pueden escucharla para ver si se animan o no. Y bueno, por supuesto, suscríbanse a este canal. Si les gustó el video, denle like. Dejen sus comentarios. No importa lo que estén pensando. Estaría padre que digan si reciclan, si no, por qué sí, por qué no. Dejen sus comentarios, yo los responderé. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Que tengan un excelente día. Adiós.